Gracias amigos por estar en sintonía. Estamos viendo que ahora mismo la política venezolana está dando un giro de 180 grados. Estamos hablando del régimen de Nicolás Maduro. Ahora mismo, aunque Venezuela no tiene una fecha para las elecciones presidenciales, están empezando a realizar algún tipo de acciones y acuerdos con otras plataformas que no son opositoras, pero ellos lo llaman opositoras y básicamente no están incluyendo a la plataforma unitaria. Esto significa que el acuerdo de Barbados no lo van a seguir. ¿Por qué? Porque el acuerdo de Barbados se ha demostrado y hay manera de demostrarlo. Por más que salga Jorge Rodríguez con las hojas diciendo esto y lo otro, hemos visto que Gerard Blake ha dicho realmente que no han seguido con la palabra y con la firma. Estos son documentos internacionales que se habrían dado con personas que eran garantes para esto, como Noruega, México, en Barbados, también los Estados Unidos, hasta Rusia. ¿Qué sucede? Estamos viendo la desesperación del régimen de Nicolás Maduro. ¿Ahora qué hacen? Cortan de una vez con eso. Ya lo habíamos visto con Jorge Rodríguez que había dicho no nos vamos a reunir más en el exterior porque Gerard Blake dice que le da miedo que esto y que la prensa que... No, claro. ¿Él cómo puede hablar bien? Estando en Venezuela, si él puede ser un perseguido en cualquier momento. En cualquier momento le van a poner algo. Así mismo, lo que pasa es que así mismo están tratando ahora a Jorge Rodríguez por parte de Estados Unidos. Es un sujeto no grato, está en una lista negra y lo que estamos viendo es que Jorge Rodríguez, casualmente el que es disque, el presidente de la Asamblea Nacional, dijo que la decisión ahora va a ser del Consejo Nacional Electoral y que no van a hablar ya más con la plataforma unitaria. Mientras tanto, el equipo de campaña de María Corina Machado dice que ellos van a, de todas formas, van a participar. ¿Y cómo lo van a hacer? Como lo hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, porque si Nicolás Maduro, o digamos que el círculo este de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, que no quieren que Nicolás Maduro negocie ya algo, entonces Jorge Rodríguez se va a tener que ir comiendo sus palabras y así mismo como él decía que insultar era parte de una desesperación cuando se tiene miedo, bueno, él ya demostró que tienen miedo de que Nicolás Maduro pierda el poder y que todos los que están alrededor de ahí vayan a perderlo también. Entonces, ¿qué hacen? Están ahora mismo realizando esto. Recordemos también, señores, que dentro de muy pronto viene, faltan 48 horas básicamente para que la Corte Penal Internacional dé el veredicto de una apelación que ya todo el mundo sabe, el que sabe de derecho internacional, así mismo lo han confirmado, los que saben de eso, de que van a apelar, ¿verdad? Van a fallar en contra de la apelación que hizo Tarek William Zapp. Era un recurso que habían que hacerlo y ya. Ahora mismo, el acuerdo de Barbados fue un mecanismo que estaba siendo firmado entre el oficialismo y la oposición, ¿verdad? Y que tenía a varios garantes, incluso hasta rusos. Es más, Jorge Rodríguez, tanto que habló de esto, que dijo nuestro representante para esta mesa, ¿verdad? Para estos acuerdos de Barbados va a ser Alex Zapp. Bueno, no sabemos qué tanto amor le puede tener Jorge Rodríguez a eso, pero la verdad es que ese era uno de sus principales objetivos. Lo logró con los Estados Unidos y ahora va a pagar por eso. ¿Por qué? Vienen sanciones, órdenes de captura, etcétera. Nuevas investigaciones que han salido al aire luego de que se filtraran varias investigaciones de la DEA, en donde no estaba toda la información. Ahora que también están juzgando a un exmilitar que está ahora mismo en los Estados Unidos y que estaría dando cada vez más información sobre cómo opera el régimen y buscándole cada trapo sucio a cada uno de ellos, sobre todo Jorge Rodríguez. Entonces, él se anticipa ya a esto y lo que están haciendo es, como no quieren cumplir y no pueden cumplirlo porque van a ser aplastados por la cantidad de votos que tendría María Corina Machado, van a deshacer ya el acuerdo de Barbados. Esto había sido bajo el auspicio de Noruega y también el acompañamiento de los Estados Unidos era un compromiso. O sea, es un tratado. Entonces, es como un tratado, pues. ¿Y qué sucede? Ahora no lo quieren hacer. Entonces, ahora vienen con una serie de cuestiones para confundir. Uno, van de nuevo con lo de Guyana y el Ezequivo. Padrino López, anoche, comenzó a decir que ellos van a hacer lo que sea y no van a dejar su intento de tomarlo. Unos hablan de que tiene que ser según el acuerdo de Ginebra, otros hablan que tiene que ser según el laudo, que también tiene que ver con eso y otros hablan de la Corte Penal Internacional, como lo ha dicho el presidente de Guyana, Ali. Entonces, ahora que también se ha visto que hay muchos crímenes que están sucediendo ahora en Estados Unidos y que están teniendo ahora mismo muchas titulares en diferentes noticias, ahora se ve pues como los migrantes venezolanos vinculados a más crímenes en Estados Unidos va en aumento mientras que Maduro cierra la puerta a todas las deportaciones. Como lo habíamos dicho, él comenzó a decir que como que él fuera la solución. No, la solución es que él no esté allí porque la gente no se va a regresar para allá ni aunque haya dinero. ¿Por qué? Porque él lo va a tomar. O sea, es repetir lo mismo. Los otros que han dicho quieren tratar de ver cómo van separando a la oposición. No van a poder. Están haciendo esto tratando de un acuerdo. El acuerdo de Barbados sí lo cumplió. Estados Unidos lo iba cumpliendo. Ahora vienen las consecuencias. Así que Venezuela ahora mismo no solamente hay que esperar hasta abril, probablemente antes veamos una serie de acciones que se están predefiniendo. Ellos no van a decir su estrategia. Cuando le preguntan al Departamento de Estado, él dice, bueno, nosotros tomaremos una decisión si Nicolás Maduro no habilita a María Corina Machado. Básicamente es eso. Nosotros no vamos a ni siquiera a conversar de eso y tienen un plazo hasta el 7 de abril. Básicamente dentro de un mes y siete días. Entonces, esto por supuesto que ha puesto en muchos problemas. El régimen de Nicolás Maduro ha estado en bastantes problemas, pero este es uno de los peores. Están discutiendo eso. Y parece que no le va a ir bien a Nicolás Maduro con ninguno de los dos. Uno está a punto de hacerlo antes de que sean las elecciones de Estados Unidos y el otro ya lo ha prometido que lo va a hacer, que va a sacar toda la migración. Y eso, que Donald Trump sí está más a favor de Venezuela. Estados Unidos está con Venezuela. Pero por supuesto, este tipo de acciones que han estado pasando con migrantes venezolanos que también hay de toda clase, pero por alguna razón han querido ponerle más salsa a esto. O sea, no es que le estamos poniendo nosotros la salsa. O sea, alguien lo está haciendo porque esto hace, de todos modos presiona para que el gobierno de Estados Unidos haga algo. Entonces, si van a hacer algo, gracias a lo que está pasando con algunos venezolanos, verdad, que han realizado algunos crímenes, esto se va volviendo como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y esto le va a caer a Nicolás Maduro. ¿Y quién prometió que puede salir de todo eso? María Corina Machado. Y lo puede hacer y tiene cómo hacerlo. Nicolás Maduro, no. Y él se está tratando de copiar, diciendo que él tiene la solución. Quítenos las sanciones. No. Le quitan las sanciones y ellos se quedan con la plata y siguen con más plata. Y tampoco nadie va a querer regresar allá. Así que bueno, lo que estamos viendo es que básicamente se acabaron. El Acuerdo de Barbados, básicamente como siempre lo ha hecho el régimen con la MUT, con otros diálogos que hubo hace mucho tiempo, todo eso se ha ido al traste. Y eso va a tener consecuencias. Cuando no cumples tu palabra, no cumples lo que ha afirmado, vienen consecuencias. Así que Jorge Rodríguez va a formar parte de esas consecuencias. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!